Y aquí la consulta es, han llevado la situación a este extremo para que no hayan sesiones ordinarias, para caer en sesiones extraordinarias, donde una comisión permanente, ¿cuáles son esos poderes que puede tener esa comisión permanente en estos momentos? Sí, muchas gracias Jackie, buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño. Mira, obviamente todo esto es parte de un plan bien elaborado para poder imponer un fiscal a la medida del partido de gobierno, del oficialismo, y de esa manera cerrar el círculo del poder y montar una dictadura socialista al estilo de los socialistas siglo XXI, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y todo lo que han estado haciendo era orillar la situación para llegar a esto. Ayer lo que vimos fue lamentable porque ilegalmente nombraron esa comisión, han circulado muchas opiniones legales de abogados muy reconocidos, en donde claramente se establece que esa comisión permanente no tiene ninguna legalidad. Aparte de eso, hubo una reunión legal de la oposición en donde se decidió extender las sesiones y lo que ellos pretenden es, de manera ilegal, a través de esta comisión permanente y legal, nombrar un nuevo fiscal general de la República sin cumplir con la Constitución, sin cumplir con la ley e ir respetando el hecho de que se tiene que elegir un fiscal con 86 votos de 86 diputados. Entonces, ese es el plan que tienen y obviamente nosotros como oposición, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para evitar que se cometa esa ilegalidad. Estamos en un punto bastante crítico, Jackie, y es importante que todos estemos conscientes que esto está tan crítico que ayer recurrieron a la violencia. El oficialismo recurrió a la convocatoria de turbas para que llegaran a agredir físicamente a los diputados. El ministro de Planificación, Ricardo Salgado, con apología del odio, puso un mensaje en sus redes sociales convocando a los colectivos de Libre y eso fue lo que se desató, la violencia y el ataque físico que recibieron algunos diputados de la oposición en los bajos del Congreso. Bien, y aquí es el papel que ha jugado la Policía Nacional en esto que ha pasado ayer en el Congreso Nacional. ¿Qué opina usted? Mira, yo anoche hablé con el Ministerio, perdón, con el Ministro de Seguridad, en medio de la situación lo llamé varias veces, él no me pudo atender la llamada en ese momento, después me llamó y cuando me llamó me explicó que estaba en una reunión precisamente haciendo los planes para atender la situación. Pero yo pienso que en el momento no se tuvo el suficiente resguardo policial. Ahí vemos en las imágenes en pantalla que son muy pocos los agentes de policía que estaban defendiendo la integridad física de unos diputados ante una gran turba que les estaba tirando diferentes objetos, que inclusive uno de esos objetos le provocó una gran herida en la cabeza al diputado Antonio Rivera, que tuvo que ser intervenido con varios puntos anoche en un hospital, inclusive le tuvieron que hacer una tomografía para poder estar seguros que no tuviera daño cerebral debido a ese fuerte impacto que él recibió anoche. Mire, rápidamente ya para finalizar, tengo que preguntarle sobre esta denuncia que ha hecho el Partido Nacional. Hace un momento el jefe de bancada, don Tomás Zambrano, ha dicho que hoy pretenden nombrar al fiscal general y fiscal general adjunto esta comisión transitoria que han nombrado. Esa es la intención del oficialismo, de manera ilegal nombrar un nuevo fiscal, pero eso sería completamente ilegal. Nosotros estamos conscientes que tenemos que impedir que eso suceda porque tenemos que forzar a que se respete la Constitución y se respete la ley. Y me refiero a forzar de manera pacífica porque nosotros no somos violentos, no somos de los que llegan a los bajos del Congreso a tirarle piedras y cosas a los diputados. Muchísimas gracias, don Pedro Barquero. Siempre es un gusto, Jackie. Un fuerte abrazo. El gusto siempre es nuestro. Muchas gracias a don Pedro Barquero.